Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy montaremos en Patch Ellie. Haremos un recorrido bastante intrépido y peligroso. Quizá no todos salgamos con vida de este lugar. Y algo terrible ha sucedido. Tenemos que descubrir quién ha hecho esto con los pequeños bebés de Quatch Peacles y de Picolina. Descubriremos el origen de Jester y Jesterina. Y tendremos nuestro primer encuentro con Kim Bonesilia. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y vamos a darle play al primer video de este boogie hoogie y nos quedamos en el juego de Patch Ellie. Respuesta correcta, tenemos otra oportunidad de encontrar a Quatch Peacles. Tenemos que hacerlo esta vez, así que elegiremos este sarcófago. Venga chicos, este es el bueno, lo presiento. Hola chicos, sí, acertamos. Aquí está Quatch Peacles. Oh, me salvaste, ha dicho. Si necesitas nuestra ayuda, te ayudaremos. Solo danos la señal y nosotros estaremos ahí. Ok chicos, venga, vamos. ¡Vean esto! No, no es interesante jugar contigo. Adivinaste todo demasiado rápido. ¡Qué sorpresa! ¡Vean esto! ¡Está cayendo arena! Pero aquí va Quatch Peacles. ¡Vean, aquí viene Peacolina! ¡Debemos de actuar rápido! Ok chicos, nos va a seguir haciendo preguntas. Dice, ama los deportes pero no le gustan los acertijos. Si ese es Peacolina, nos lo dijo al inicio. Respuesta correcta. Pregunta número dos. Hay muchas sorpresas. Deja de hacer trampa. Vean chicos, Pacho... ¡Eh, Lee se está enojando! Hola, vamos a adivinar. Nos ha dicho que tenemos que adivinar quién es. Le gustan mucho las sorpresas. Y ese es Mr. Grimm. Ok, respuesta correcta nuevamente. Lo estamos haciendo bastante, bastante bien. La siguiente pregunta es la más simple. ¿Quién es el más inteligente de nuestra familia? Hola chicos. ¿Quién es el más inteligente de la familia? ¿Ustedes quién creen que es? Vayan y déjenlo en los comentarios. ¡Vean esto! No, te daré una pista. Ella está en esta habitación. ¿Qué tipo de trampa es esta? Hola chicos. Acaba de subirse Picolina. Y Coach Picos encima de Pache. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres montar conmigo? Venga, vamos. Hola chicos, vean este lugar. Aléjate de mí. No es justo. Aléjate de nosotros. ¿Por qué eres tan desagradable? Le ha dicho Picolina. Está bien, me hiciste enojar. Venga, bájense de mí. ¡Ala! Nos acaba de tirar. ¡Oh! Esto está mal. Juguemos un poco. Vean, Picolina la ha golpeado. Picolina está yendo por arriba. Parece un changuito. Vean cómo golpea Pache. ¡Cuatch Picos y nosotros estamos cayendo! ¡No! Venga, vamos a brincar. ¡Uf! Nos salvamos. Aquí viene Pache. ¿Dónde te has ido? Creo que... Chicos, ha caído. Creo que se ha ido. Ok, sigamos. Regresamos de nuevo al cuarto de Picolina. Todo está destruido. ¿Quién ha hecho esto? Nosotros no lo dejamos así. De hecho, dejamos al Dr. Fluffy Pants. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mis bebés! ¡No, no! ¡No, no, chicos! ¿Quién ha hecho esto a los bebés de Picolina y de Coats Picos? ¿Quién ha podido hacer semejante atrocidad con los pequeños bebés? ¿Y dónde está el Dr. Fluffy Pants? Tuvimos nuestro primer encuentro con Jesterina, que nos hizo algunas preguntas y nos dijo que teníamos que ir al cielo. Pero para poder hacerlo, hay que poner en marcha ese reloj. ¡Listo! Genial, toma tus cosas y puedes pasar. Ok, vean, este letrero dice cosas personales. ¿Vamos a echar esto aquí? ¡Hala, chicos! ¿Qué es lo que pasa? Viene su el ángel bastante creepy con cabeza de corazón. No sé si estamos yendo al lugar indicado. Ok, vamos. Vean, se abren las puertas del paraíso en Garden of the Bank. ¡Hala, chicos! Una zona muy bonita. Vean esto. Es preciosa. Y ahí, a lo lejos, veo a Jumbo Josh. ¡No puede ser! ¡Con los pequeños bebés! Vean, están tan contentos. ¡Oh, niño! ¡Ven aquí! ¡Hala, chicos! Ahí están todos muy, muy felices. Vamos a ir con Jumbo Josh para ver qué es lo que nos dice. ¡Vean esto! Aquí está la pequeña Jumbo. ¿Un pequeño Jumbo? No dudé que siempre ha sido bueno. Esa es la razón por la que estás aquí. Jumbo Josh hizo cosas malas para proteger a nuestros hijos. Pero le dije que terminaría mal. Pero no me hizo caso y por eso no está aquí. No les hables a los niños sobre esto. No quiero molestarlos. ¡Hala, chicos! Parece que Josie ha tenido un final muy triste. Y no puede estar aquí junto a los bebés y a Jumbo Josh. Ella actuó mal. Es lo que nos acaba de decir. Ok. Tenemos que recolectar estas pequeñas lucecitas que de hecho son como manzanas. Vean, manzanas. Pues muy brillantes. Y hay que recogerlas. Tenemos que recogerlas todas. Y no, chicos. No sé por qué Josie ha decidido irse por el mal camino. Y ahora no puede estar ni con Jumbo Josh ni con sus bebés. Ok. Tenemos todas las manzanas. Y ahora sí. Vamos. Vean este lugar. Es hermosísimo. Es precioso. Por allá veo unas luces. Pero no. Ya han desaparecido. Creo que tenemos todas las manzanas. Perfecto. Aquí hay un botón. Tenemos que activarlo. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? ¡Vean! Se ha abierto una puerta en esa montaña. Una puerta en esta montaña. Parece ser que es el lugar más lindo de todo Garden of the Bank. No sé si este lugar solamente es para aquellos que han sido buenos. ¿O qué es lo que pasa, chicos? Venga, vamos a entrar a ver qué descubrimos en este cuarto. Ok. Parece un almacén. Hay cajas. Vean. No hay muchas cosas que digamos. Pero hay muchos papeles en estas mesas. Vean. Hay algunos. Pues no sé. Registros. Esta foto. ¿Quién es este señor? Hola, chicos. Parece un científico muy malvado. Vean. Me da bastante miedo. Está muy creepy. Ok. Por aquí veo otra cosa. ¿Qué dice esto? Confidencial. Jester y Jesterina. Vean esto. Descripción. Trabajadores del circo que lograron ser atraídos por la idea de la inmortalidad. No puede decir. Básicamente el informe nos dice que el experimento es crear un paraíso y un infierno artificial donde los personajes Jesterina y Jester se convertirán en participantes vivos de este universo. Jesterina y Jester también recibieron una inyección de nanopartículas mejoradas, lo que garantiza la vida eterna y su preservación de la individualidad. A la chicos, ¿será acaso que son inmortales? También se modificó el entorno creando un paisaje infernal, sombrío y aterrador. ¿Eso es lo que nos dice este informe? A la. Por eso es que tenemos el paraíso, el cielo y tenemos el infierno. Que no quiero llegar a él, ¿eh? No quiero. No. ¿Qué es esto? Jesterina. Para. Pienso que estás perdido. No me gusta cuando la gente mete las narices en mi negocio, ¿sabes? No es falso. Es real. Ahora lo es. Te vas a otro lado. ¡No! Nos va a golpear. Toma. Bien, ahora nos lleva arrastrando. Josh, ¿cómo estás? Disfruta tu estancia. Parece que no nos va a dejar estar en el paraíso. Pero creías que eras el más inteligente, pero no lo eres. Creo que Jesterina cree que realmente somos malos. Sufrirás. Lo siento. Ya no puedes entrometerte en mis asuntos. Chicos, parece que estamos metiendo las narices donde no nos llaman. Al menos para Jesterina. Buena suerte. Y nos ha dejado en lo que parece ahora el infierno. ¡No puedo creer esto! ¡El lugar débil, bam, bam! ¡Hala, chicos! Esto se pone cada vez más, más y más interesante. Ahora vamos a conocer otro nuevo personaje que tenía muchísimas ganas de ya encontrarnos cara a cara con él. Y se trata nada más y nada menos que de Kim Boncilia. Así que pongan muchísima atención. Vean. Ahí está Jester y Jesterina comiendo su pastel. ¡Hala! Es un poco asquerosillo. Pero no hay que hacer ruido para que no nos descubran. Están tan entretenidos que ni siquiera nos voltean a ver. Ok, venga, vamos. Tenemos que atravesar. ¡No puede ser! ¡Hemos tropezado! ¡Nos han descubierto! ¡Corramos! Teníamos que atravesar forzosamente esa parte para llegar hasta este lugar. Ok, vamos. No debemos de mirar ni siquiera atrás. ¡Ahí está, chicos! ¡Kim Boncilia! ¡Hala! ¡Vean ese enorme canguro de color amarillo! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Vean! Parece ser su cuarto secreto. Tiene estatuas de Evil Bambán y de Bambalina. Bueno, eso es lo que espero. Espero que no los haya convertido en piedra. Ok. Parece que entró a su castillo y ahora nosotros tenemos que entrar. Entrar en él. Estamos haciendo un desastre, chicos. Pero no importa. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Brinquemos por acá! ¡Casi caemos! ¡No! ¡Uf! Estuvo súper cerca. Ok, venga. Vamos a llegar hasta la torre más... ¡Subamos! ¡Vean esto! ¿Pero por qué hay mesas y sillas en la parte de hasta arriba? ¡No! ¡Vean esto! ¡Hola! ¿Por qué la luz es tan roja? ¡Jester y Jesterina! ¡Hala, chicos! ¡Pero me siento bastante asustada! ¡Pero me siento asustada! ¡Y tengo miedo de ver qué es lo que nos espera detrás de esa puerta! ¿Será acaso que King Boncilia es bueno? ¡Vean! Aquí está la tarjeta de acceso. Ok, perfecto. ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Vean esto! ¡King Boncilia! Y bueno, chicos, así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!